Hoy hace un año que tuvimos la fortuna de recibir a Happy, la cría de chimpancé que nació en el grupo familiar de Loro Parque. Durante este año hemos podido ver como la pequeña ha ido creciendo poco a poco, empezando a estar totalmente abrazada a su madre y poco a poco se ha ido independizando de su madre y empezando a entablar relación con sus hermanos, sus tías e incluso con su padre. A día de hoy podrán verla jugando con el resto de su familia y muy activa, porque la verdad que al tratarse de animales que son muy sociales entablan relación los unos con los otros y están todo el día interactuando y es muy divertido de ver. Es muy interesante también ver como sus hermanos están aprendiendo a lo que es criar un chimpancé a un miembro de su familia, porque se puede ver como lo cargan, como lo cuidan, como están todo el día atentos de su hermana Happy y eso es muy importante porque en un futuro hará que sean buenos padres. Al haber tenido este aprendizaje es muy importante en animales sociales como son los chimpancés. Los chimpancés es muy parecido como pasa en humanos, tienen un desarrollo infantil algo más pausado que si comparamos con otros mamíferos y igual que vemos a sus hermanos, a Gombe o a Bongo, que todavía tienen ese vínculo con la madre, ella todavía va a tener bastantes años por delante, los cuales va a estar muy unida a su madre Silvi y podremos verla agarrada a ella, aunque no la cargue completamente, pero agarrada a ella, cuando van andando suelen poner una mano en la espalda, etc. Y ese vínculo va a durar de por vida, el vínculo madre-hija va a ser para siempre.